Estamos en eso, estamos desesperadamente interesados en ganar. La primera vez juega contra un grande, histórico para la Villa y el CAC en esta categoría. Histórico, histórico. ¿Cómo sale? ¿Como reza 2 a 0? Me conformo con el 1 a 0. ¿Goles? No, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Qué se siente venir a la Villa jugando contra Independiente? Hace muchos años que no vengo. Estoy muy contento, estoy muy contento, sí. ¿Por qué volvió? Para ver el cuadro, para ver al equipo. Teníamos sueños que eran imposibles, pero esto ni siquiera lo habíamos soñado. Nosotros no imaginábamos llegar a la vez metropolitana, jugar con Temperley, con Chacarita, ya eso era una locura. Esto, si perdemos 5 a 0 nos vamos contentos. La verdad el resultado no me interesa, para nada. Estamos bien. ¿Y usted es hincha de la Villa desde cuándo? ¿Desde la cuna? Desde la cancha. Desde los 7 años fui por primera vez, íbamos con amigos, llegábamos a la cancha antes de que... de que llegue la policía, entrábamos, no teníamos plata, nos quedábamos atrás del arco y... 4 horas antes de que empiece ya estábamos ahí. Era buena esa, ¿no? Había visitantes, había todo. Sí, sí. En esa época jugábamos contra Deportivo Paraguayo. En la D, sí. Y bueno, ahora esto es una locura. Para nosotros es un sueño, ni siquiera un sueño, porque no lo soñamos. ¿Está tenido? ¿Conforme con el planteo de Reza, con los 11 de Dijer Reza? Y sí, nos faltan 9, nos faltan 9. Si lleno claro en el banco es una locura, un desperdicio. Pero bueno, ahora va a entrar y lo vamos a dar vuelta. Gracias.